¡Suscríbete al canal! Con Magdalene y con Kai nos falta Gridier, con Judas nos falta Delirium, Blue Baby nos falta Vosrush y TheLamp. Podríamos hacerlo, ¿vale? Sansón también nos falta un poco, Azazel nos falta Gridier, Lamp y Hash, Eden completo, Delosso nos falta Gridier, Lilith la tenemos completa. Keeper, ay Keeper, Keeper nos falta todo el camino hacia arriba y Grid, bueno y Delirium. Intentamos con Keeper, que va tío, que puto asco. Vamos a hacer con Judas hacemos Delirium, que asco Delirium. Vamos a hacerlo con Blue Baby, vamos hacia la Vosrush y también hacemos Dark Run, ¿vale? Y Delirium, si tenemos una buena build. Let's go. ¿Cuándo cogí yo Eden's Blessing para tener esto? ¿What? Ah, con... 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 mi signo. Pues vaya mierda el ítem inicial. Bueno, tampoco tan mierda porque vemos... ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Eh, eh, eh. Un respeto, eh, al objeto inicial. 12 moneditas, no está nada mal. Tenemos la tienda por allí. Eh, puedo entrar a la tienda, de hecho, de gratis. Vamos a romper esto. Corazoncitos, bien. BF. Vaya de esto. Pero ya que Blue Baby no puede obtener vida roja, ¿vale? Solo azul y negra. Tenedlo en cuenta para los pactos. La mayor importancia es para los pactos, ¿vale? El Pencil, eh. No es mal item. Bueno, he puesto el caca donde había eso roto y no funciona. Con velocidad de ataque, el Pencil es muy, muy bueno, eh. Porque recordad que el Pencil, si no me equivoco, dispara una ráfaga de lágrimas... Bueno, tuve que haberlo leído. Pero dispara una ráfaga de lágrimas cada... 15 monedas, ¿puede ser? 15 monedas. 15 lágrimas. O 12, por ahí. Disparas una ráfaga como el pulmón de... De monstruo, ¿vale? O sea, con velocidad de ataque te digo yo que es la hostia. Velocidad de ataque y daño, claro. Voy a ir con suma calma, ya sabéis. No tengo ninguna prisa. ¿What? Creí que la había matado. Coño, creí que la había matado. Me da lío, tío. Vale. Es cosa mía o las cacas de Blue Baby no dan nada nunca. Te lo juro, eh. Tengo esa impresión de que las cacas de Blue Baby nunca me dan nada, tío. ¿Ves? No sé. Corazosito negro. Está muy bien. Vale, vámonos. Un piso un tanto regulero, ¿no? Espérate, a ver qué había en la tienda. ¿Se puede cerrar la tienda? No, habría que meter dinero. BF. Me llevo BF. Me voy a llevar BF. Como una apuesta de futuro. ¿Quién sabe? Igual conseguimos sacrificio al dagger y ganamos instantáneamente la rune. Bueno. 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 Dark Boom es uno de esos familiares, ¿vale? Con los que Blue Baby hace sinergia de la hostia. Porque transforma los corazones rojos que hay en el suelo. Los transforma en corazones azules y negros. Dark Boom es muy bueno. Tú, escúchame. Las gafitas estas de visión de rayos X tampoco están tan mal, ¿eh? Porque vamos a poder ver todas las habitaciones secretas. No se nos va a escapar ni una. Y eso mola, tío. Realmente. Si lo piensas fríamente, mola. Listo, perfecto. No tengo ningún miedo de... Hostia, me dejo una habitación secreta, tal. No. Las veo o no las veo, punto. ¿Ves? Ahí está. Bien. Bien, llavecita para alzar el tesoro. Les digo. Bueno, por aquí. Vale. Esto no me gusta. Este trinket no me... No me gusta mucho nunca, ¿eh? Nunca me ha hecho mucha gracia. Pero yo qué sé, tío. Tampoco está tan mal, ¿eh? Se mueve en un patrón súper raro. Da un montón de rango, pero... Eh... Y si conseguimos otra llave... Voy a llevármelo, ¿eh? Oh, los huesitos. Me da rango. Y altura de lágrima. Huesitos, huesitos, huesitos. Qué guay, tío. Qué suerte. A mí este objeto me encanta, ¿eh? Más con el pencil. Uy, casi me da. Vale, voy a quitarme la cosa esta, tío. Muy molesto, tío. Vale, ni tan mal. That's a good man. Nunca había visto esta habitación. De verdad, ¿eh? Creo que nunca la había visto. Esa. Esa configuración de... De rocas móviles con... Fogatas. Nunca la había visto. Oh, por fin. Una moneda de una caca de... De esto. Vale, por Dios. Me quedo encerrado yo solo. Voy a ir a la tienda, ¿vale? Voy a ir a la tienda. Nunca se sabe. Igual me sale ahí... Super grit. No. Bueno, rompemos aquí. Dame dinero. Sat. Me dio suerte. Pues voy a llevarme la llave. Fíjate lo que te digo. Voy a llevar la llave, por si acaso. Casi me quemo. Prioridad ahora. Velocidad de ataque y daño. ¿Vale? Con los huesitos vamos a reventar. Uh. Bueno. Corazón azul y negro tampoco es tan bueno. Si conseguimos velocidad de ataque y daño, hemos ganado la run. Yo os lo digo, ¿eh? Uh, la caca petrificada. La caca petrificada con la caca esta. Pues una muy buena combinación, ¿eh? No había desimpacto. Bien. Perfecto. Esperemos pacto. Papeles del divorcio. Tier delay. Me gusta. O el cuerpo de Guppy. Uff. Papito. Pues el cuerpo de Guppy... Nos lo vamos a llevar 100%. Vámonos. Me ha quitado el corazón de hueso. Me ha quitado un montón de corazones. Me he quedado a tres. Estaba creo que a siete y me he quedado a tres. Pero bueno. El cuerpo de Guppy está muy bien. Vamos a romper esto. Vamos a romper esto. Are you a wizard? Fuck. Bad trip. Vale, por Dios. Si podemos conseguir Guppy, también es insta-win ya en la run, ¿vale? Eh, por Dios. El arduo a wizard, qué asco. Venga, ya está. Por fin. Vale, con la caquita petrificada sacaremos mucho más. O espero. Vale, velocidad de ataque. Con los... Con... Con los huesitos estos. Vamos a sacarle mucho partido, ¿eh? Solo falta un poquito de daño, tío. Un poquito nada más. Aunque sea seis de daño, ¿sabes? Joker. Vale, pues esto nos lo vamos a guardar. A ver, esto lo vamos a coger. En Joker ya sabéis, guardadlo. ¿Vale? Si ahora mismo me mato al boss y me manda al pacto, pues puedo guardar el Joker para el siguiente piso. ¿Sabéis? Pero si mato al boss y no me sale pacto, pues tiro Joker. La puta de la que no tenemos pacto con los ángeles. Pues hemos hecho ya pacto con el diablo. Entonces va a costar bastante poder hacer pacto, ya que solo tenemos dos corazoncitos de alma. A menos que consigamos, no sé, la Biblia Negra, Libro de las Revelaciones. Libro de las Revelaciones me vendría muy bien, porque fuerza a que salgan a los caballeros, ¿vale? Los jinetes, mejor dicho. Y los jinetes teniendo BF, puede estar muy bien. Mierda. Un corazón menos. Estamos algo jodidos, ¿eh? Un corazón, estamos algo jodidos. La cabeza de Bob, no nos interesa lo más mínimo. Ha sido un poquito de suerte, nos salen corazones azules en las cacas o algo, tío. A mí me vendría bien el sacrificio que me dieran objetos a cambio de corazones. Por ejemplo, ceremonial ropes, abadón, ¿sabes? Cartas que, perdón, objetos que me quitan corazones, evidentemente, por hacer el pacto, pero que luego me los devuelven. Eso estaría muy bien. Ceremonial ropes me da bastante daño. Creo que son dos de daño. Ceremonial ropes es un buen ítem. A ver si hay un poquito de suerte en estas cacas. Nada, ¿no? No tiene mucha pinta. Mmm, bebé, holy light. Huesitos con holy light. Esto pinta muy bien. Cuidado aquí, ¿eh? Aquí podemos morir a lo tonto. ¿Ves? Sabía. Es que sabía que en algún momento me iban a dar. Estoy tranquilo porque tengo nueve corazones, pero hay que aumentar esa vida ya. Vale, piquibank hay que llevárselo 100%, ¿eh? Piquibank es un must. Aquí ponemos una bomba. Llevamos esto. Otra bomba. Otra bomba. El regalo puede estar muy bien, ¿eh? El regalo nos vendrá muy bien para... Para el pacto. A ver si puedo conseguirlo. Una moneda más. Uy, los huesitos que se dividen también tienen holy light. ¡Qué guapo! Por favor. Alejaos de mí, morid. Pero por Dios, morid. Gracias. Vale. Bien. ¿Moneda? Mierda. Voy a poner aquí una bomba. ¿Presistaré magic motion? ¡Uy! ¿Tengo que romperlo? ¿Dinero? Fuck, tío. Pues nos falta una moneda. ¿De dónde coño la sacamos, tío? Nos falta una moneda. ¡Ah! No me digas. Cuidado con este tío, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué rápido va, coño! ¿Ves? Hay pacto. No me hace falta gastar el joker. Mierda. Lupo escobal, por favor. Dame el lupo escobal. Sálvame la rune. Cabrón. ¡Y me da la moneda que necesito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale, perfecto. ¿Se quedará abierta? Igual se queda abierta, ¿no? Bueno, vamos a llevar esta wea. Me gustaría poder usarla. ¿Se queda abierta? No, no se queda abierta. Tío, pues me da pena dejar la caca allí. Ah, da igual. Vamos a utilizarlo en el pacto. Es esencial que sea en el pacto. No, tampoco tan esencial, pero importante, sí. Un poquito... Me da un poco de lástima que un cuarto de desafío de boss. Un cofre gris. Yo creo que tendría que haber un mínimo, ¿no? Debería haber un mínimo de recompensa aquí en esta habitación, tío. Que son tres bosses. Bueno, dos. A veces son tres. Me flipa que los huesitos que se dividen también tengan Holy Light. Me flipa eso, ¿eh? ¡Ey! Se ha friseado el juego. Ahí no podemos entrar. Seguimos guardando Joker y seguimos guardando el tesoro, ¿vale? El cofre. El joder, lo diré. El regalo. No voy a gastar la bomba por si encuentro roca marcada. Aún no. Vale. El dinero me viene muy bien. Me gusta mucho Holy Light. Es uno de esos modificadores que me flipan, tío. Me gusta bastante, sí. Uf, chaval. Casi me encierro con ese creep. Uf, la llave de mamá. Eso hay que llevárselo sea como sea. Saquemos money. Bueno. Vale, voy a llevarme el cupón para intentar sacar eso, ¿vale? Sea como sea, hay que llevarse eso. Vale, buenísima. Muy complicado que no te den una habitación como esta. Bastante complicado, la verdad. No creo que me den las habitaciones para cargar el cupón, ¿verdad? Medio corazón es lo que me queda. Que sea la tapíldora, por favor. Que sea un health up o algo así. Vale. Vale, vale. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Triple shot. Hay que llevárselo. Pero hay que llevárselo, aunque nos baje el tier delay. Ya recuperaremos ese tier delay. Triple shot con esto. No está para nada mal, ¿eh? Hay que bajar el tier delay ahora. Y ya está. Si conseguimos bajar el tier delay, triunfamos muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Esto no está nada mal. Tunturrón. Tunturrón. Vale, perfecto. Cuponcito. Si no me da gratis el objeto, lo compro. Ya está. Momsky es un objeto demasiado bueno. Te da muchísimas más recompensas en los cofres. Es bastante, bastante worth. Tunturrón. A ver, un momento. A ver si tenemos suerte aquí. Range. Burp. Area wizard. De haber sido tears up con burp, habríamos triunfado un montón. Bueno. Pues me lo llevo. Me da pena dejar ahí el cupo. Bueno, espérate. Me lo puedo llevar realmente. Podemos hacer esto. Volar y velocidad. No está nada mal. No me quejo para nada. O sea, es una forma un poco pocha de gastar el Joker. ¿Vale? ¿Vale? Porque, quién sabe. Igual he hecho el boss y me sale el pacto. Entonces ya me lo guardo para el siguiente. Pero, ¿y si no sale qué? Dejar el cupón aquí. El cupón me puede venir muy bien para los siguientes pisos. ¿Sabes? Para las tiendas. Así que prefiero... Realmente prefiero llevármelo. Vamos aquí también. Podría entrar en la sala de los pinchos. Vamos a lanzar los pinchos primero. Espera. Hay que bajar ese tier delay de 19, tío. Hay que bajarlo por lo menos a 10. Si podemos bajarlo a 10, triunfamos. Porque los objetos que te aumentan el tier delay... Speed down. Los objetos que te aumentan el tier delay... Te aumentan también el cap. O sea, quiero decir... El cap mínimo es 5. ¿Vale? 5 de tier delay. Pero si coges triple shot o quad shot o alguno de estos objetos... Creo que tu tier delay... Tu cap pasa a aumentar también. Por ejemplo, igual con triple shot... El cap, imagínate, es 8. ¿Vale? Y de ahí no puedes bajar con tiers subconvencionales. Sino que te haga falta soy milk o algo así por el estilo. Creo, ¿eh? No estoy seguro de si funciona de esa manera. Alguien lo sabrá. Creo que funciona de esa manera. Vale, depths 1. Estoy que hacerlo. 100%. ¿Qué me ha dado? No vi el ataque del bicho. Vale. Aspecto positivo de triple shot. Muchísimos procs de Holy Light. ¿Vale? Muchísimas probabilidades de Holy Light. Sumado a los 2 de suerte que tenemos... Que lo multiplica también. No sé cómo afecta la probabilidad a cada punto de suerte. Sé que aumenta, ¿vale? Pero cuánto, estadísticamente, no lo sé. ¿Alguien lo sabe? Vamos a entrar aquí, por supuesto. Qué mal. Tú, tú, tú. Pum, pum, peran, pam, 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 pim, pam, pam. Me toca fedear mucho. Tenemos que ir hacia... Tenemos que ir hacia abajo, tío. Bueno, no importa. Digo, ah, porque no tengo los... Los 4 objetos garantizados de chest. Pero bueno. Cada una de las habitaciones de la rune, si te dan cofre... Es un objeto, ¿sabes? Así que tampoco... Ahí te puedes fedear un poco. Te digo por luchar contra Boy, tío. ¿Hay que hacer hash también? No. Borrush. Tata, 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 tata. Humming bombs. Mmm. Un poco poch. La verdad. Uno más uno. Está muy, porque muy bien. Uno más uno está muy, pero que muy bien, ¿eh? Contrato de las profundidades, que es el que te da el pacto. Me gusta un poquito más que uno más uno, ¿eh? Porque contrato de las profundidades duplica el pickups. El pickups en general. Puede ser cofres, puede ser corazones, todo. Uno más uno creo que solo se aplica corazones, monedas. Bombas y llaves, creo, pero no cofres. Entonces, contrato de las profundidades es mejor por eso. Porque sí que se aplica a cofres, tío. Entonces, por ejemplo, en Dark Run o en Chest, cuando te dan un cofre, te dan dos. ¿Sabes? Vale, la mitra. Muy bien. El hábito, perdón. Y... Me lo quiero llevar todo, realmente. Joder, chaval. Casualidad. Cuando está ya Holy Light ahí en área, tío, es tan bonito. Tan satisfactorio. Esto es Depths 1. Vale, tenemos un piso más de Depths. Bien. Cofres, coño. Justo estaba pensando en eso. Por favor, dadme, son cofres. Quiero cofres. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Y es... Intentar sacar vida, ¿vale? Nada. No hubo suerte. No hubo suerte. Ahí sí que hubo suerte. Ya que tengo tantas bombas, pues intentemos sacar vida. Otro corazón, nice. Me gusta. Otro corazoncito, qué maravilla. Vale. Vamos a gastar el cupón. Bueno. ¿De moon dónde me llevaba? No me acuerdo. Pues me llevo esto. Ya está. Humble Team Bundle. Uno más uno. Que con Piggy Bank, si sacásemos lo de dar sangre a cambio de dinero, el objeto, podemos forrarnos. Pero bueno, ese objeto con Blue Baby no es lo más adecuado del mundo. Porque como no tienes cómo regenerarte esa vida azul que pierdes, es un poco contraproducente. Ay, hostias. Había uno ahí de... Loco. Ni cuenta me di. Esto es vida. Tears up. Bien, tears up. Bien, bien, bien. Menos cuatro. No me gusta nada esto. De ser la Biblia Negra habría estado estupendo, ¿vale? Biblia Negra sí que habría sido la hostia. Pero Libro de los Pecados... Bueno, Libro de los Pecados teniendo uno más uno tampoco está tan mal, ¿eh? Ojo. ¿En serio? Ni un corazón. Cuatro fogatas y ni un solo corazón. The world... Bueno, pues. ¿Por qué no? ¿Qué tenemos por delante? Ok. Otra particularidad. Bueno, algo bueno de Blue Baby es que siempre puede entrar en estos desafíos de bosses. Como no tienes vida roja, siempre estará abierto para ti. Algo está malo. Algo está malo. Algo está malo. Falta daño, ¿no? Aún no hemos conseguido ni un solo power up de daño, ¿verdad? No hemos conseguido ni uno, creo. Qué buena la llave de mamá, tío. Cómo multiplicar las recompensas de los cofres. Es una pasada. A más recompensas de dinero, más probabilidades de encontrar lock up. Y mientras más lock up, más probabilidades de Holy Light. O sea, todo es una sinergia universal que une el mundo y todo precioso. Venga, chicos. No te hagas de rogar. Funny Pack. 50% de probabilidades de soltar un pick up cuando recibimos un golpe. No está mal. Junto con la alcancía de dinero, pues, oye, buena sinergia. Todos estos cráneos los voy a reventar, ¿vale? Vamos a reventar todo esto. Vale, hiero fund y algo más me han dado. Duplica las llaves. Vale. No está mal. Tenemos bastantes pick ups. Ahí va. Perdón. Buenas, hiero. Voy a ir para la izquierda a dejar habitaciones por si quiero cargar el cupón, ¿vale? Por aquí. Nah, pude haber ido a esta habitación y dejarla ahí. Coño. Qué feo. No puedo donar sangre ahí. Es una locura, ¿eh? No puedo reventarlo todo. Es joder de cambiar esto. Locust of Conquest. Vale. Uf, el mapa su... Uf, descuentos de Steam. Qué pena no tener restock, coño. Qué pena que no haya restock, tío. Justice. Ahí va. Perdón. Lo he puesto sin querer. Se ha medio friseado el juego. Qué pena no tener restock. Ghost baby. Qué porquería. Disparó una lágrima súper pocha. No entiendo estos familiares que son una porquería, te lo juro. No lo entiendo. ¿Por qué tienen que ser una porquería? Los familiares se quedan cerca de ti. A ver cómo es. Bueno, eso que se quedan cerca de mí tampoco parece... Un poquito, ¿no? Pero mucho. Esto por aquí... Ah, te pongo una bomba y ya está, tío. Madre mía. Madre mía. Todo lo que ha soltado el KOF. Qué barbaridad. La llave, mamá, hermanos. Hermanos y hermanas, claro. 99 monedas. Money equal power. Me vendría muy, pero que muy bien. Ahí va. Me va sin querer. Hacia abajo, ¿no? Dark rune y boss rush. Vale. Esto. Otro objeto de Guppy. Maravilloso. Que además, esto hace que suelten más cofres. Por lo cual, sinergiza con la llave. Y para Dark rune nos va a venir, pero que muy bien. Y aquí tenemos el diente este. Bueno, number one. Number one aumenta muchísimo, pero reduce bastante el rango. Me da bastante igual. Solo me ha reducido el 2. ¿Habéis visto? Lo del tier... Lo del cap. De haber tenido, por ejemplo, 20 de tiers up, me hubiese reducido como... Bueno, 8 o así. Pero como solo tenía 15 y ha reducido bastante y mi tier cap está aumentado. Es lo que os decía antes. Vale, cuidado. No nos vayamos a morir, tío. No quiero morir, la verdad. Odio la maldición esta oscura, tío. Joder, interior. Muérete, no me caes bien. Vale, muerto. Es que nos falta daño, tío. O sea, los huesitos y Holy Light están carreando, pero... No da mages, se nota bastante, eh. Joder, no me parezcan encima, tío. Un poquito injusto. Hola, Fatih. No me caes bien, Fatih. ¿Quién es el otro? Ah, vale. Hay que matar a ese. No veo con mucha claridad. Cuidado que está el chiquitín que tira Brimstone. Ah, no, ha muerto ya, ¿no? Ahí, perfecto. Estoy a cinco hits. Si hago las cosas con cuidado... Buah, este tío no me gusta nada. Bien. Ese tío es fácilmente de los peores bosses del juego. O sea, de los más complicados. Fácilmente, eh. Es que dispara Brimstone en todas las direcciones. Y súper rápido, además. Como te empanes un poquito... Cuidado. Buenísima, coño. Vale, ¿cuál es el otro boss? Me voy a comer el Brimstone de este, eh. Antes lo digo. Qué asqueroso. Oh, medio corazón. Ese medio corazón de que ha sido. Algún objeto, ¿no? ¿En negativo, quizás? Ni idea. Hay que ir a por este, eh. Que es el que invoca. Bueno, y ralentiza también. ¿Listo? Coño, aún queda. Esto es el final ya, yo creo. Creo que es la última oleada. O bueno, igual que la otra. No, ya está. Bien. Spider Baby. Haces aparecer uno o dos arañas... Cuando recibo un golpe, ¿yo? Vale, pues ya está listo. Hacia abajo. Tengo dos corazones nada más. El menor problema siempre de Blue Baby es la vida, tío. Siempre. Voy con la base de daño, eh. 3,67. Cómo me está carreando, eh... Holy Light. Increíble, tío. Cómo me está carreando Holy Light. ¿Daño? Bueno. La cabeza de Tami me la va a llevar. Y ahora me hace falta más... Poco a poco hay una bomba. La cabeza de Tami, ¿vale? Lanza todas tus lágrimas en todas las direcciones. Pero creo que ha aumentado el daño. O sea, aumenta el daño, creo. Uh. Mini saquito. Oh, vida. Va, esto no está mal. A ver si encontramos algún corazoncito. Igual no. Wow. Es que estoy a tope de daño, tío. Vale. Esa es la dirección errónea. A ver si hay algo aquí interesante. Un cofre gris. Tiempo. Vámonos ya. Venga ya, tío. ¿En serio? Bueno, mira. Sintol. Qué falso. Su último hit, ¿no? Bastante falso. Habría tenido dos corazones. Ah, Sintol me viene muy bien. Pero que muy, muy bien. Gracias. Me hacía falta, tío. Roquita marcada. Bien. Gracias. Vale, buenas, Herir. Vale, bien. Tres corazoncitos. Lemon Party. Segundo objeto de Bob. Pero ni de coña, vamos. Es que ni de coña va a coger eso. Cuánto dinero, ¿no? Hay partidas, tío, en las que eres literalmente millonario. Y no puedes aprovecharlo. Qué pena. Vale, voy a ir a la sala mega secreta. Es que... Hay que... ... ... ... y y Vale, vámonos. Este explota, ¿no? Sí. Los que son así muy negros siempre explotan. ¿Vosotros no odiáis estas sanguijuelas? Porque yo las detesto. Hostias. ¡Uf! Aquí no era tampoco. Dirección incorrecta. Bueno, espérate. Mase pequeño. Range up. Range up. Bad trip. Infested. Joder, macho tears up. O health up. Algo así, ¿sabes? Habría estado muy bien. Estos podrían soltarte el corazón. Que te aumenta... Bueno, mira, un corazón azul. Que te aumenta la vida. Qué buena sinergia tenemos. Me flipa, ¿eh? Ahora es cuando consigo mi signo y ala, a la mierda. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Uf, holy light, ¿no? La biblia negra, papi. Vale, biblia negra y pentagrama. Esto nos da un corazón negro al usarlo. Me gustaría todo, ¿eh? Lo que pasa es que al cogerlo me moriré y saldré fuera. ¿Verdad? Si lo uso rápido, no puedo usarlo rápido. Vale, qué pena. No pude cogerlo todo. Pero bueno, me llevo lo mejor. Eh, hay que ir hacia abajo. Me llevo lo mejor que es la biblia negra. Con esto podemos hincharnos la vida, ¿vale? Es una pena no poderme llevar el pentagrama. Pero, tío, es lo que hay. Maldición del perdido. Qué asco. Vale, esto me hace más pequeño. No quiero ser tampoco tan pequeño. Suerte hacia arriba. Genial. Genial. Suerte hacia arriba, tío. Qué suerte. Esto mejora la probabilidad de holy light, ¿eh? Bastante, 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 bastante. Mejora bastante. Hay que cargar la biblia, ¿eh? Coño. Vale, esto es el principio, ¿no? Sí. Uf, hay que ser delirium también, ¿no? A ver. Hay que ser delirium también. Joder. A ver, si llego a void con toda la vida entera. Hacemos delirium. Oh, no tuve que haber cogido esa llave. Hacemos delirium. Bueno, si me sale void, claro. Como para música, ¿no? ¿No os gusta la música? O sea, he leído gente que dice que no les gusta. Yo sí que la quito, ¿eh? Si nos mola, fuera, ¿sabes? Vale, por aquí no se ha ido. Por abajo ya fuimos. Sí. Nos queda a la izquierda. Es un secreto, coño. Que no entre aquí. Bueno, rango está bien, porque al haber cogido number one, nos redujo bastante el rango. A ver, la mano de mono no es mala, ¿eh? Cuando te quedas a mitad de corazón de vida, te da un corazón negro. Está bastante bien. Hasta un máximo de tres veces. ¡Ojo! Dos corazones de alma. ¿De dónde han salido? Dos corazones azules, que diga. Reduce el ratio de apariciones de corazones y los transforma en pickups. Creo que me lo va a llevar, ¿eh? Nah, va a llevarme el locust. Me está carrileando el locust también. No, llevármelo da penita. Otra vez este objeto. Pesado, tío. Uh, batería, maravilloso. Mira, pues pum. Suerte hacia arriba. Qué bueno. Y otro corazón negro. Nice. Uf, cómo se arregla la runa en un momento, ¿eh? Somos guppi. ¿Cómo se arregla la runa en un momento, tío? Impresionante. Pues ya estaría. Ya hemos ganado. Qué jodida suerte. Qué suerte, amigos míos. Ja, 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 ja. Soy feliz. Esto es burp. De hecho, voy a usarlo porque me da lock up, ¿vale? Ya está, si te de suerte. Lemon party. Ah, tuve que haber mirado lo que era cada cosa. Bueno, voy a llevar bull. Podría haber sacado uno de suerte más. Soy malísimo, tío. Fijaos la cantidad de veces que sale Holy Light ahora, ¿eh? En cada disparo, en casi todos los disparos hay un Holy Light. ¿Veis? En casi todos los disparos hay un Holy Light. Coño. Me empané. Vale. Buenísimo, mis panas. Ahora, The Lamp. Por favor, sin maldiciones. Sin maldiciones. Joder, mate. Bueno. De las peores, tampoco... Dos corazoncitos. ¿Cuánta píldora? Ah, yo a Wizard no la quiero. Infested está bien. Lemon party. Y joder con el rango, tío. Bueno, pues nada. Cofres, por favor, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto es una mierda. Esto se daño a toda la sala. En función del daño de tus lágrimas, si no me equivoco. Y se va recargando solo. ¿Veis cuántos Holy Light salen ahora, con siete de suerte? Las píldoras. Vale. Voy infested. Bombs are keys. Son ciego... Joder, qué mierda de píldoras, tío. Vale. Espera un momento. Un momento. Si yo hago esto... De forma infinita, ¿no? ¿Qué guapo? Vale. Burp. Te da burp. Burp. Te da burp. Burp. Te da burp. Burp. Me parece un rap, coño. Ah, claro. Cargo la biblia negra con los golpes. Porque tengo mitra. Es verdad. Burning bobs. Bombs. Lágrimas incendiarias. El huevo. Un corazón de alma. 20% de probabilidad de ignorar el daño. Esto es más o menos como... Como Infamy. Así que Infamy creo que bloquea los proyectiles frontales. La cabeza de huevo bloquea todo. O sea, todo lo que te pueda llegar de daño... Tienes un 20% de probabilidad de bloquearlo. Lo cual es... Yo creo que es mucho mejor. Diría que es mucho mejor. No sé qué opinan mis panas que estáis viendo este vídeo. Madre mía. Venga, bomba. Vale. The lamp. Ya llegó la hora, crack. Au. ¿Qué me ha dado? Ah, una lágrima negra. No la vi. Nope. Mira, tenemos ahí void. Ah, es verdad. Si tengo el mod de Always Void. Vale. Que no tiene ningún sentido no tenerlo, la verdad. No tiene ningún sentido... Que The Void sea... Por probabilidad. Bueno, tiene el sentido de la rejugabilidad. Sin más. De que si no te sale esta run... Te vas obligado a jugar otra y a jugar otra, ¿sabes? Yo prefiero que me salga siempre The Void... Porque iré a Void cuando quiera ir. No cuando el juego lo diga. Porque es el nivel más repugnante del juego... Con el boss más repugnante del juego. Así que... Voy a ir siempre. Para simplemente hacerlo... Y no volver nunca más. Yo no sé si a vosotros os gusta The Void... Pero a mí, no. Y Delirium me parece un boss mal hecho. Punto. Y no habrá capítulo en el que no lo diga. Uh, estaría bien conseguir Bookworm, ¿eh? Uno más y sería Bookworm. Camoundi, ¿esto qué es? Confunda a todos los enemigos... Y me pone en camuflaje. Cuando entro en una habitación hasta que empiezo a disparar. Ojo. Ah, vale. Sí lo he visto ya, ese objeto. Poison Tears está muy bien. A ver si es que... Tenía otro ítem. Los pantalones de camuflaje. Tiene un ítem nuevo. Por el mod. Que posiblemente lo quite. Para no confundir a la gente nueva. Posiblemente lo quite. Ay, perdón. Me ha dado hipito. Vale. Venga, ese tal lo tengo hecho, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a terminar de limpiarlo todo. Quiero fedearme lo máximo posible antes de ir a Void. Infested. Vale, pues. Dale. ¿Qué es esto? Lusty Blood. ¿Ves? Te voy a cambiar el mod este de mierda. 5 de daño porque hay enemigo que mato en esta habitación. Máximo 5 de daño después de 10 muertes. Bueno, está mal. ¿No he soltado ningún cofre y nada? No. Vale. Por Dios. Ah, por favor. Y el último objeto es... La manzana. No más. De hecho, creo que la manzana me da tears up. Y como veis, no me bajó. Me daba 0,3 de tears up, ¿verdad? Y no ha bajado. Vale. Vámonos a The Void. Que es lo único que nos queda, ¿no? Sí. Vámonos a The Void, mis panas. Y ya terminaremos con esta odisea. ¿He vuelto a pasar por aquí? Sí, ¿no? Voy en camuflaje. Void TP. To The Void. Vámonos. Eh. Soul. ¿Eso qué era? Bueno. Bienvenidos al peor mundo del juego. Void. Ojalá le haga un reward, tío. Au. Esto es lemon party. Ojalá le hiciera un reward, tío. De verdad. Molaría tantísimo. Se lo merece. Yo creo que The Void se lo merece. Una zona que podría tener muchísimo potencial. ¡Hostia! ¡Hostia! Cricket head, bebé. 4 a 25. Nada. Burp. Vaya Wizard. Me ha costado caer, ¿eh? Vale. Esto aquí. Cuidado. Uh, huesitos. Esto es Burp. Y Wizard. Bueno, da igual. Ah, espérate. Me la voy a llevar. Sí puedo llevar dos. Cricket head. ¿Cómo se arregló la run en Sheol, eh? En cuanto llegamos a Sheol, la run se volvió loca. Sobre todo por Guppy. En verdad es muy raro llegar a Void sin estar chetado, ¿eh? O sea, sueles llegar chetadísimo siempre. Es Molrock. Mierda. Tío, tope de vida. Grit's Gullet. Vale. Este, si no me equivoco, es el objeto que permite a Keeper tener un corazón más. O sea, una bolita de vida más. ¿Ves? Le da un contenido de corazón por cada 25 monedas. Bueno, te da, ¿no? Por cada 25 monedas. The Keeper will gain additional coin hearts. Este objeto para Keeper es la hostia. Porque te permite tener más vida. Y con lo cual, al tener más vida, pues también podrás hacer más pactos, etc. Que es lo único que complica realmente a Keeper. La ausencia esa de vida, tío. Pero bueno, el otro día hicimos una run con él. Y desbloqueamos casi todo, tío. Solo nos queda el camino hacia abajo, si no me equivoco. Y Hash, creo. Creo que solo nos queda eso. Bueno, y Delirium, me parece. Que simplemente bastaría con hacer una run potente como esta y ya te lo pasas. Delirium, ¿dónde te escondes? Quiero acabar la run. Quiero jugar al Minecraft. Por cierto, no sé si lo comenté. Bueno, no lo he comentado en todo el vídeo. He abierto un server comunitario para Minecraft. Está guapísimo, ¿vale? Es enorme. Tiene run infinita y slots de gente infinita. ¿Qué pasa? Por ahora es únicamente para miembros de YouTube. Por si queréis uniros al canal. Tenéis abajo al lado de suscribirse. La pestañita de unirse. Y para subs de Twitch, ¿vale? Si lo sois, pues me escribís por Discord y me decís. Y os pongo en whitelist, ¿vale? Por si queréis participar. La única condición del server de Minecraft. Ser respetuosos. No romper las cosas de los demás. Y por lo demás disfrutar, ¿sabes? Eh, Bookworm. A vemos Bookworm. Y a disfrutar, chavales. Esto es Delirium. Buen TP. Un boss bien hecho, sí señor. Uf, aquí te voy a reventar. Uf, 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 uf. Los Holy Lights. Los Holy Lights. Te ha dolido, ¿no? Perfecto. Vale, solo nos faltará Gridier. Nos vamos, amigos míos. King Baby. Pues ya estaría, ¿no? New Rune. Esto era... ¿Quién era? Blue Baby. Vale. Uf, con Judas falta Delirium también. Con EB falta. Eh, Mega Satan. Hash. Y Delirium. Sansón. Eh, Dark Rune. Mega Satan. Delirium. Azazel. Gridier. Dark Rune. Hash. Mira, aquí nos falta todo el camino de arriba. Y ya está. Bueno, y Delirium. El camino de arriba y Delirium. Esto es sencillo. Si conseguimos una runa de Jera, podemos romper la runa en chest y hacer fácilmente Delirium. Apolio nos falta Delirium. Y con Forgotten nos falta Mega Satan y Delirium. Pues ya está, mis panitas. Espero que os haya gustado. Recordad lo que os he dicho del cerebro de Minecraft. Eh, suscribiros al canal. Eh, también tenéis el OnlyFans en la descripción. Seguidme por mis redes. Yo qué sé, tío. Dejad un like, un buen apoyo. Muchas gracias por todo. Espero que tengáis mucha suerte en vuestros exámenes. Que sé que hay gente que está en exámenes. Y nos vemos. Chao.